¿Por qué recomiendo hacer específicos ejercicios de respiración antes de las comidas y no después de las comidas? ¿Hacer ejercicio antes o después de comer? ¿Quieres saber la respuesta correcta? No te pierdas el episodio de hoy del final de las dietas. Ahí te lo cuento. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Almería, soy el autor del libro El final de las dietas y del sistema con el mismo nombre. Y llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica de la pérdida de peso. Me dicen aquello de Joaquín, sí que lo he probado todo. He probado la pastilla, el batido, la pomada mágica, la maquinita, la dieta de turno, el entrenador personal y nada me funciona. Cuando tenía 20 años, sí, un poquito de dieta, un poquito de ejercicio, pum, y enseguida estaba en mi peso ideal. Ahora que tengo 30, 40, 50, ya no es lo mismo. Y haga lo que haga, parece que nada me funciona. Estoy ya listo para tirar la toalla casi, me dicen. Y es una lástima porque en este libro precisamente te enseño lo que he aprendido los últimos 35 años de mi vida y que realmente son 4 o 5 cositas, de hecho son 3, 3 secretos los que hacen que tu metabolismo se atasque. Me encantaría compartir todo esto contigo porque además hay una forma natural muy fácil de solventarlo, te lo revelo en el libro. Y si quieres una copia gratuita, me encantaría arreglártelo, simplemente visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com y ahí están todos los detalles para que te lo lleves. Te tengo que avisar que me quedan poquitos ejemplares, así que date prisa, no sea cosa que cuando llegues ya se me hayan terminado y entonces no te lo podré regalar, te lo tendré que vender. Bien, sin más relación, vamos ya con el contenido de la clase de hoy. A propósito, lo que vas a ver es un cachito, es un segmento de las clases que hacemos en vivo y en directo cada semana. Si te gustaría participar en estas clases, simplemente contáctanos en el cuadradito de descripción de este episodio están nuestros números de contacto, nos contactas, nos dices si quieres participar en la clase. Y lo más bonito de estas clases es que no solo me podrás hacer preguntas como las que vas a ver ahora, sino que además te vamos a hacer un estudio personalizado para ver en tu caso por qué no puedes perder peso, qué es lo que te ocurre, si es la grenina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo, dónde está el bloqueo, eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo, será un placer ayudarte. A ver, sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas. Bueno, soy nueva, como ya lo has dicho tú, voy en la tercera semana, cuarto día. Muy bien. Y bueno, pues la verdad es que resultados hasta ahora pocos, digámoslo así, pero bueno, voy entusiasmada, estoy haciendo las respiraciones, estoy incorporando todo como lo dices tú cada día. Pero claro, hay veces que tú dices, lo que hablabas al principio, que no se veía los resultados rápido como uno lo que desea. Yo sé, siempre me ha interesado mucho la medicina china y toda la parte de la cultura oriental me ha interesado bastante. Entonces, a raíz de esto, pues saliste tú, te tengo desde enero y hasta apenas a hoy. Era el momento en que tenía que hacerlo por X o Y motivos, el tiempo no existe, pero ahora ha llegado a este. Entonces, lo que te quería preguntar es, o sea, yo vengo haciendo cuatro veces los ejercicios al día, cuestiones de trabajo. De hecho, yo no me puedo conectar los jueves, hoy he sacado un ratito para poder ver cómo era tu clase, porque las he intentado ver por online, pues hacía ratitos, pero bueno, estoy sacando el tiempo. Entonces, he incorporado, ahora estoy con, yo ya te he escrito por correo electrónico, más o menos, no sé si te acuerdas. Yo tengo, yo llevo con dieta hace mucho tiempo y, pero ahora es una dieta, digamos, saber comer, ¿cierto? Entonces, ejercicio hacía antes del año pasado porque me dio el COVID y la verdad es que lo dejé porque tengo secuelas del COVID, respiratorias, circulares y todo, entonces lo he dejado prácticamente. Y ahora he retomado, digamos, pues con tu método, a ver cómo me va, sobre todo la parte de la respiración, porque me ahogaba mucho por las noches y estando aquí sentado en la oficina, era una, me alcanzaba demasiado y, bueno, y el médico general, digámoslo así, un neumólogo me dijo que tenía que dormir con una máscara y le dije, o bajas 10 kilos, te dije, paso, prefiero bajar mis 10 kilos a dormir con una máscara que no puedo dormir, evidentemente. Entonces, bueno, pues ahora he incorporado lo que es todo lo, mi desayuno que es un batido de trox, digámoslo así, que todo es verde, no sé qué, y luego hago mi amnia cuando me levanto y ya creo que lo que más he hecho es 51 segundos. Bien, muy bien. De todo lo que, porque lo hago por la mañana y lo hago por la noche. ¿Con cuántos empezaste? ¿Cuántos segundos de amnia a principio? Sí, espérate que lo tengo justo aquí porque lo estaba actualizando. Creo que había empezado, si no estoy mal, con, ya te lo digo, con 37, creo. Vale, me quedaste ya por encima de la media, entonces. Perdón, 35, con 35, 84. Vale, vale. Con 35, 84 y ya la máxima que he hecho es 51. Unos días voy bien, otros días bajo, o sea, tampoco. La amnia fluctúa, no es algo que sea rígido. Y lo hago cuando me levanto y cuando me voy a la cama, o sea, eso. Y los ejercicios ahora incorporado, los estiramientos que empezamos ayer, que ayer fue el día 4, entonces eso los estoy haciendo, he empezado ayer por la mañana, hacer el estiramiento los 9 minutos y por la noche antes de acostarme. En el transcurso del día, lo que estoy haciendo es, como las 5 comidas, porque yo soy hipoglicémica, entonces lo de las 5 comidas a mí no me ha afectado nada porque... Perfecto, maravilla. Exactamente, pico mucho, entonces, y pico fruta y todo esto, entonces no me ha afectado ese viaje, como dices tú, en ese sistema. Entonces, después de la comida, que suelo comer sobre las 2 y media o 3, estoy haciendo otros ejercicios de 9 minutos, pero con los movimientos de abdominales y eso. Pero mi pregunta es, yo combino los primeros ejercicios de la primera semana con los de abdominales desde arriba, porque es que me duelen las manos, hay veces hasta arriba y digo, bueno, voy a combinar un poquito dentro de los 9 minutos. Por ejemplo, hago secciones de 5, otras de 6 y así sucesivamente. No sé si está bien hecho o está mal hecho. Y luego, pues ya hago la otra merienda, como sobre las 8 y media, seno sobre las 8 y media. Después de cenar, hago los ejercicios, ya hago las cosas, actividades de casa y ya por la noche, antes de irme a acostar, estoy haciendo los estiramientos. Yo no sé si los ejercicios después de comer se puedan hacer, porque yo he escuchado que hay veces dices que es antes o algo, entonces quería saber si están bien hechos o si es que voy a mi ritmo o qué. No me he pesado, bueno, me he pesado la primera semana, como dijiste tú, las fotos, las medidas, etc, etc, etc. No he tocado la báscula, está fuera ya estirada y bueno, pues quería saber más o menos eso y claro, yo como te digo, me he metido porque quería aprovecharte hoy. Claro que sí, muy bien, muy bien. Si te he entendido bien, la pregunta era si los ejercicios después de comer están bien o están mal, ¿no? ¿Es esa tu pregunta? Sí, si están bien o están mal. Y hoy he visto lo de incorporar lo de las grasas y eso, pero claro, todavía tengo que volver a ver el video bien, porque no sé que al día para estar el ketosis creo que se dice, ¿no? Sí, para ketosis. Pero yo no sé si involucrarlo a mi sistema sabiendo que soy hipoglicémica, aunque al batido le puedo meter el aceite de oliva o algo, porque también hago lo de la avena, que esto también me cuesta, porque a mí la avena me llena demasiado, o sea, yo antes de comer la comida, me tomo un vaso con agua, con una cucharada de avena y es que quedo, hay veces hasta digo, esto es lo que voy a cenar, porque es que no me entra nada más. La avena sacia mucho, es lo bueno que tiene, tiene mucha energía, mucho alimento. Y con la cucharada de aceite de oliva que también la estoy haciendo, o sea que eso lo estoy aplicando, o sea que ahí ya te dejo lo que he hecho las tres semanas. Muy bien, muy bien. No, pues vas muy bien, vas muy bien. Te voy a dar respuesta a tu pregunta entonces. Te voy a decir un poquito como a Silvia, el hecho de que lo estás haciendo ya lo estás haciendo bien. O sea, ya empezamos por ahí, como lo estás haciendo, eso ya lo estás haciendo bien. Después, en concreto, me lo voy a apuntar para que no se me olvide, los ejercicios antes o después de comer. Cuando haces ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, antes de comer, antes de las comidas, sea el que sea, ir a dar un paseo, subir y bajar escaleras, lo que sea, tenemos un efecto de termogénesis, que se llama, y de activar el metabolismo. Entonces, cuando te sientas a comer y ya comes menos, se te quita el hambre. Por ponerlo así en palabras facilitas, cada vez que haces ejercicios antes de comer, se te baja el hambre, se te quita el hambre. Entonces, personas que tienden a comer demasiado, tienden a comer por ansiedad, tienden a comer en una sentada cantidades más copiosas de lo que estamos buscando, que lo que estamos buscando es lo contrario. Estamos buscando comer menos cantidades, pero más veces al día, para que el estómago se acostumbre a hacerse más pequeño. Pues entonces ahí tenemos un, entre comillas, problema. Entonces, comer, ejercitarse antes de comer, cualquier tipo de ejercicio, tiene ese efecto termogénico y tiene ese efecto de que reduce el apetito. Pero resulta que los ejercicios de respiración antes de comer van directamente a la mitocondria, a las células, a la TPN y al metabolismo más profundo y hacen que después lo que comas lo quemes enseguida y no se vaya a acumularse en forma de grasa. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos todos los que tengamos más de 40 años, ¿no? Si has pasado a los 40, es que tu metabolismo se ralentiza muchísimo y entonces lo que comemos, una gran porción de lo que comemos va a reservas por si acaso. Por si acaso lo necesito, por si acaso lo necesita el sistema inmunológico, por si acaso lo necesitamos más adelante, por lo que sea. El cuerpo, conforme va envejeciendo, se va volviendo más sabio y requiere más, es un poquito como los ahorros, ¿no? Cuando eres joven, ahorrar, el mañana, la jubilación y todo lo que ganas lo quemas enseguida. Y conforme te vas haciendo más mayor, ya piensas, uy, la jubilación, el día de mañana, el gobierno, a lo mejor ya no hay dinero, tendré que tener yo mi propio plan de ahorros para poder vivir cuando no pueda trabajar, cuando esté enfermito, etcétera, etcétera. Y te vuelves un poco más sabio en cuanto a economizar. Pues bien, esta metáfora, este ejemplo tan tontito que os acabo de poner, ocurre exactamente lo mismo con el metabolismo. El metabolismo, conforme te haces mayor, se vuelve más sabio, piensa más en ahorrar. Y entonces, de joven, lo que comías, la mayoría lo quemabas enseguida, de mayor, lo que comes, la mayoría lo almacenas enseguida. Y no lo vas a quemar, simplemente por un tema de cambios del metabolismo. Entonces, estos ejercicios de respiración que hacemos, digamos que lo que hacen es compensar esta tendencia que tiene el metabolismo conforme nos vamos haciendo mayores, de vamos a guardar por si acaso y no lo vamos a quemar. Con los ejercicios de respiración ocurre lo contrario. Le estás diciendo a tu metabolismo, no, no. Todo lo que va a entrar ahora lo vas a quemar. Y además lo vas a quemar porque te acabo de hacer un déficit de oxígeno, te acabo de hacer una hipercambia, una hipoxia, una serie de cosas que envían enseguida al metabolismo la señal de necesito energía para compensar esto que acaba de suceder. Entonces, le estás obligando a que queme lo que entra. Primero, no que lo almacene primero y luego veremos si lo quemamos o no, sino todo lo contrario. Entonces, solo por esto, aparte de todas las razones que os he puesto antes, es muy inteligente hacer los ejercicios de respiración antes de comer. Que si los haces después de comer, oye, algo mejor que nada. Como lo que me has dicho de cuatro veces al día. Oye, cuatro mejor que nada. Hoy día serían seis, pero cuatro mejor que cero. Entonces, hacer los ejercicios después de comer, antes de comer, mejor que no hacerlos. Si es que no te cuadra de ninguna otra forma, mejor que nada. Pero, si quieres hacerlo un poquito mejor, intenta organizarte el tiempo para poderlos hacer antes de comer, porque el resultado va a ser mucho más potente. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Y luego una cosita que he apuntado aquí, si me permitís, que me ha encantado porque es en la sociedad en la que vivimos. Resultados rápidos. Estoy en un reto de ocho semanas. Y esto, por favor, no te lo tomes personal, Adriana. Me lo estoy diciendo a mí mismo. Yo me meto en un reto de ocho semanas. Y la semana dos ya espero resultados. Y sé que me he metido en un reto de ocho semanas. Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo me he apuntado a un programa, para que no os sentéis identificados. Me he apuntado a un programa para aprender a hacer una serie de cosas que no sabía. Y era un programa de cuatro meses. Yo ya sabía que el programa era de cuatro meses y que me apuntaba a un curso de cuatro meses. Pues bien, en el mes número dos ya me entraban todos los males porque todavía no tenía resultados, porque todavía no podía implementar, porque todavía no tenía las herramientas para hacer lo que yo quiero hacer. Y sabía a cienita a cienita que eran de cuatro meses. Entonces, ¿qué puñetas estoy yo aquí esperando que suceda el mes número dos? Ya sabía que no iba a pasar nada el mes número dos. Pero tenemos esta tendencia de, venga, 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 resultados. Lo creemos todo para antes de ayer. Cuando el mundo no funciona así, tú sí hablas con un agricultor y dices, oiga, que quiero mis tomates ahora en otoño. Te dirá, lo tienes mal, amigo. Los tomates salen en verano. Hasta el verano que viene no va a haber tomates. Por mucho que tú quieras correr, por mucho que tú tengas prisa, a no ser que sean de incubadora, iba a decir, de invernadero, ¿no? Olvídate. Los tomates vienen cuando vienen. En la naturaleza, el calor viene en verano. No va a venir, a no ser que vivas en Argentina o en Brasil, ¿no? El calor viene cuando viene, no cuando tú quieras que venga. Entonces, en la vida hay una serie de estaciones para todo y el metabolismo no es una diferencia. Entonces, me río un poquito cada vez que escucho esto, ¿no? Estoy en la semana tres y no noto resultados todavía. Te has apuntado el reto de ocho semanas. Y que tengáis claro, y lo repito mucho, sobre todo para las expectativas, ¿no? Es un reto de ocho semanas y eso no te garantiza que veas resultados en la semana número ocho. Ahí es donde la gran mayoría de gente ve los resultados bonitos. Hay gente que lo ve antes y hay gente que lo ve después. No hay nada garantizado en esta vida. Pero bueno, era una nota solo sobre lo de los resultados rápidos, que queremos resultados rápidos siempre enseguida, ¿no? Y yo el primero. O sea, no puedo tirar la primera piedra porque yo soy el más impaciente del mundo y me desespero enseguida. Y luego, claro, tengo que decirme a mí mismo, relájate, que ya sabías que esto era un programa de cuatro meses o un reto de ocho semanas o lo que sea, ¿no? Muy bien. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinantelasguetas.com ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares. Estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Por eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasguetas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas. Para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita. Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo. Así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está. No hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso. Simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota. Eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación. No cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza y contra más gente le llegue mejor. Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo. Déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a minuto de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo aquí en Almería, es un gustazo, el chiste de contigo tiene un montón. Hasta pronto.